hola amigas qué tal cómo están qué cielo nublado amigas está fresco hay mucho viento y les cuento que vamos a entrar acá ante la arena que van a dar una esposa mejor dicho están exponiendo este cosas electrodomésticos de muebles bueno de cosas para el hogar y si puedo y me dejan entonces lo voy a filmar ahí adentro espero que no pase nada y que deje miren las bicicletas eléctricas y plegables y se hacen pequeñas se puede llevar en cualquier lugar qué hermosos ustedes el joven celeste amigas pero es un verde agua hermoso exposición de muebles también hay precios equipamientos de luces y el moderno y hermosa Esa mesa obligable, está hermosa. ¡Muy bien, qué bonito! Esos candelabros están hermosos. Es un hermoso sillón. Estas son las que le... Estas son como... Pero lo más grande es la que le pusieron de agua, ¿viste? Sí. La trapeadora como tienen ahí en España, amigos. Miren que moderna es una máquina de hacer pan, amigos. ¡Muy bien, qué bonito! Me encanta el empapelado. Es un dispensador de cerveza, lo que quieras, ¿no? ¿O qué? Sí, hay un dispensador de cerveza, sí. Está bueno. Un dispensador de cerveza, lo que quieras. Está lindo porque está frío, frío, se ve. Sale bien frío. Y el agüita se ve fría. Para ponerlo en el inodoro y ya se lava. Está buenísimo. ¡Qué hermosa! Hermosa, si no hacen mugre, estas estufas. Después acá tenemos... Lava ropa y seca ropa. De última generación. De esta marca que yo, la verdad, no la conozco. Pero seguramente es conocida para otros. Y allá tienen... Aire acondicionado. Heladeras. Mira qué lindo el bañito este. Está lindo. Está precioso la bacha. La pucha, amigas. Está bueno porque está pequeño. No ocupa tanto lugar. Me usaría como una piscina porque... Está lindo.